Hola niños, ¿cómo están? Es su maestra Eli y hoy vamos a realizar un experimento de ciencia. Como ya saben, estamos aprendiendo lo que son las cajas. En esta ocasión yo cogí una caja y la corté en pedacitos. Ahora el experimento es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cojo un pedazo de caja y lo pongo dentro del agua? ¿Qué podrá pasar? Ok, vamos a ver. ¿Qué está pasando con el pedazo de caja? Mira. El pedazo está totalmente mojado. Era duro, mira. Cuando estaba seco era durito. Ahora mojado está muy suave. Mira la diferencia con este objeto de acá que es de metal. Si lo entro, no tiene ningún cambio. No experimenta ningún cambio. Es igual. Sin embargo, el pedacito de caja ha cambiado totalmente. Ok, amigos. Espero que hagan su experimento en la casa y no olviden de compartir sus videos. Adiós. Hasta la próxima. Bye. ¡Bye!